Intenso calor y periodo lluvioso junto a determinadas condiciones ambientales contribuyen a la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Cienfuegos continúa entre las provincias cubanas con una alta incidencia de esa enfermedad y además las arbovirosis frecuentes también en esta etapa del año. Llamamos la atención a la población que extreme todas las medidas y vuelvo a recalcar por encima de todo. Ha sido en el mundo entero muy elevada la resistencia de los productos que se están utilizando para la desinfección y la eliminación del mosquito. Y prácticamente si todos nosotros siguiéramos el autofocal en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, si limpiáramos correctamente los tanques, el cepillado y disminuyéramos la focalidad en nuestro lugar, en nuestra comunidad, vamos a contribuir también a que nos recuperemos el pueblo de Cienfuegos de esta epidemia. Las manifestaciones más importantes han sido la hipotensión y el shock, seguido del sangramiento. En algunos casos, consangramiento es cuando hemos demostrado que las plaquetas han bajado demasiado. Recuérdense que no siempre le vamos a hacer plaquetas a las personas. En el mismo protocolo está hablando del hematocrito, porque a las personas se les concentra mucho la sangre por la pérdida de líquido. Y son los casos que más nosotros hemos tenido que admitir en los cuidados progresivos. Concomitando con esta situación en la actualidad, también queremos referir que los municipios que más casos graves hemos tenido y más admisiones han sido el municipio de Cienfuegos. Como bien se había informado, son municipios donde se ha detectado la focalidad elevada en algunas manzanas de ellos, así como el municipio de Rodas y de Abreus. Son los territorios que además registran los mayores índices en cuanto a pacientes críticos a causa del dengue, según estudios recientes realizados por la institución. Por su parte, la estrategia hospitalaria del pediátrico responde al incremento de los síndromes febriles agudos inespecíficos, una buena parte de ellos asociados a la clínica del dengue manifiesto incluso en determinados grupos etarios. Entre 4 y hasta 15 años, son los grupos que más frecuencia acuden por presentar síndromes febriles inespecíficos. Ahora, nosotros fundamentalmente tenemos establecido el ingreso para el paciente menor de un año. Ese paciente menor de un año siempre se ingresa. También tenemos en cuenta el paciente que tiene enfermedades crónicas, o sea, comorbilidades, que también necesitan un seguimiento estrecho en caso de que tengan alguna complicación. Y, por supuesto, se ingresan los niños en dependencia de la evaluación pediátrica, que se haga según el triángulo de evaluación pediátrica, y también otros pacientes, por ejemplo, que hayan padecido de la COVID-19 en los últimos tres meses. En el cuerpo de guardia tenemos un equipo reforzado, con especialistas, con residentes en formación y, además, con los estudiantes que también nos ayudan y toda la parte de aseguramiento. Que tengan confianza en la atención pediátrica de Cienfuegos, que no le vamos a fallar y que todos los niños van a estar bien evaluados y bien valorados durante todo este periodo. Cienfuegos ha experimentado la letalidad del serotipo 3 circulando en la provincia, por lo que debemos todos cumplir las acciones básicas para erradicar el vector causante del dengue. Mayelin del Sol, Notic Sur